Enrique Santos Ordenó los servicios suyos El fin de semana Pasado para el cumpleaños de la niña Ustedes dejaron todos esos globos aquí Empezamos a explotar Los globos Que dicho sea de paso Hizo un reguero aquí de madre Pero anyway Empezamos a explotar los globos Y desde ese entonces La niña no se siente muy bien Entonces yo tengo dos preguntas muy serias para ti Número uno ¿Quién sopló esos globos? Y número dos Yo quiero saber si esa persona estaba tomada o algo Porque la niña está Y todo el mundo en la casa está aquí en nota Como que sopló los globos Eso, está borracho Bueno, en primer lugar Tengo para decirle Baja la voz Que esos globos yo los pongo en una puntilla No, no, no Discúlpame Sí, que no Número uno Yo soy cliente El cliente siempre tiene la razón Entonces baja la velocidad Porque veo que vienes con una velocidad Y con una actitud que yo No tengo por qué soportártela Estaba llamando a mi teléfono Insinuando cosas Que no tienen nada que ver conmigo ¿Quién sopló los globos? ¿Fuiste tú? Bueno La bombita sopló los globos ¿No? Yo personalmente conmigo ¿A quién le dicen las bombitas? Ahí a ti te dicen las bombitas Porque estás a punto de explotar Porque eres una alcohólica Yo no tengo tiempo para esto Yo te estoy diciendo Claramente Yo no soplé los globos con mi boca Yo lo soplé con una bombita Y yo me aseguré Yo tenía Incluso Yo tenía Glove Usando para todo eso Yo no sé Lo que pasó en esa fiesta Yo no sé Yo no tengo que ver Con nada de lo que pasó Ustedes seguro Estaban bebiendo Estaban haciendo bastante vaina Y me lo quieren achucar a mí Yo no tengo nada que ver con eso A mí simplemente me pidieron un arreglo Y yo lo hice y se lo llevé De ahí en adelante No tengo nada que ver Quien lo explotó Que recuega su reguero No tiene nada que ver conmigo Sí, buenas Globo Lady Globo Lady Mi nombre es Mi compañía se llama Volumes and More Ajá Entonces, ¿por qué no contestas Volumes and More? Voy a llamar de nuevo Y procura contestar Con el nombre de la compañía ¿No? Sí, buenas Le habla Volumes and More by G Así me gusta ¿En qué le puedo ayudar? Así me gusta Así es Como contestas Una compañía seria Ahora dime ¿Por qué Soplaste los globos alcohólicas? Disculpa ¿Cómo que aquí Así es que se contente Una compañía seria? Esto es una compañía seria ¿Qué bebiste Antes de soplar los globos Para yo saber De qué está intoxicada La niña? ¿Fue tequila? ¿Fue rojo? Yo no he bebido nada Yo normalmente bebo agua Fue hueco Tengo que beber algo Cerveza no fue Y así no te importa Lo que yo he vivido Durante mi trabajo No, esa es mi hora personal Y esa es mi tiempo Y así no te importa Lo que yo haga Lo estás admitiendo Lo estás admitiendo Que soplaste los globos No, no, yo no te estoy admitiendo Nada a ti Borracha Suere que me está llamando Insinuando vaina Que no tiene nada que ver Conmigo ni con mi compañía Balloons and more by G ¿En qué le puedo ayudar? Hi, we're calling from the police department ¿En qué le puedo ayudar? ¿To habla English? Yes, I do How can I help you? Ma'am, we have just stopped a lady for DUI And she says that she has not drank anything But that the alcohol was inside the balloons you sold her You brought to her for a birthday party last weekend Is this true? I brought a balloon bouquet for her Yes, I did You got to straighten this out with her If not, you're both going to jail for DUI How can I go to jail for DUI? I'm not even driving Are you out of your mind? Oye, ya le dije aquí al policía en el cuartel Que fue culpa tuya A mí me importa Lo que tú digas Tú estás como media loca Sinceramente, ¿qué tú te metiste? Por tu culpa La policía me quiere llevar presta Mira, mira, mira No tengo nada que ver Con la vaina que tú te has metido Con la vaina que tú has bebido O ninguna vaina que ha pasado en tu vida Es culpa de tu Me dejo fuera de esta relación Es culpa Es culpa Es culpa de tu Los Alcohólicas Miren, mardita Lo que ríe Que vayas por ahí Te he habido otra gente A mí, pues, como me dejas quieto, ¿ok? A mi compañía Bórrala de tu teléfono No me quiero nada que ve contigo Se habla Enrique Santos Es una clavada telefónica Una broma Ay, Dios mío Hasta el temprano en la mañana Que loquera La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan antes de irme Hello, good morning Oye, Ozuna subió un video al Instagram Quejando, no quejándose, pero explicándonos Estaba limpiando la marquesina, dándole manguera, tirando agua ahí en su casa Escucha lo que dice ¿Qué pasó ahí? Ahora sí, escucha, escucha, escucha Es como cuando era chamaquito Limpiando la marquesina para que me dejen ir a jugar básquet Me tienen limpiando la marquesina Para que yo pudiera jugar básquet ¿Qué ustedes creen? Es igual que Ozuna que tienes que pedirle permiso a tu pareja Para salir, para que te dejen hacer cosas Ok, tú puedes salir con tus amigos Pero primero tienes que limpiar los toiles de aquí de la casa Ok, puedes invitar a tus amigos que vengan a Puedes ir a jugar golf Puedes ir a jugar golf Pero primero tienes que hacer laundry No, wait a minute, wait a minute Dile la verdad, Xtreme Yo juego golf cuando yo quiera y no tengo que hacerle No vengan ustedes a O sea, vengan a la mujer No vengan a achacarme la situación de Julio y la de Harder Vamos a hablar de Xtreme Si tú no limpias, tú no comes Esto lo hablo en un segundito Que yo tengo un par de reglas en mi casa Ok, vamos a hablar de esas reglas a continuación Y quiero hablar qué pasa Quiero que me cuentes qué pasa en tu casa Es correcto tener que pedirle permiso a tu pareja Para salir Como tiene que hacer Ozuna Tú le pides permiso a tu pareja Él o ella te tiene que pedir permiso a ti Para tú darle luz verde 844-YES Enrique 844-937-3674 Llama, llama, llama 844-937-3674 Llama, llama, llama Viernes de música nueva Yo sé que esta canción va a ser una de las favoritas Especialmente para todas las ladies We all love J Balvin And we love Ed Sheeran Ed Sheeran cantando en español Esta canción is really, really nice song Sube tu radio en estos momentos Música nueva Viernes de música nueva En el show de Enrique Santos J Balvin con Ed Sheeran Se llama, forever my love La luz de tu mirar Adiós también Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Sí, hola, buenos días Buenos días, Mildred Por favor Sí Hola, Mildred Mi nombre es John Estoy llamando a mi tarjeta de crédito ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias Mildred, estamos llamando para confirmar Algunos cargos que hemos visto en su tarjeta de crédito recientemente Sí Queremos confirmar que no son cargos fraudulentos Sí, ya veo cómo le puedo ayudar Por ejemplo, vemos un cargo en una tienda de animales exóticos Una venta de 150 dólares Esto fue en Guatemala ¿Usted estuvo en Guatemala recientemente? Ay, pero usted está confundido No, definitivamente Entonces tengo que reportar esto a nuestro departamento de fraude Esto está bien sospechoso, estos cargos Me está diciendo usted que usted no ha estado en Guatemala No, en ningún momento A ver, fíjese Aquí veo otro cargo de 23 dólares con 99 centavos en la farmacia Ahí se compraron unos condones y lubricantes Por ejemplo, veo otro cargo de 200 dólares y 30 centavos Sí, ¿dónde? Sí, llame En *** Gentleman's Club Me bailan las mujeres Yo creo que usted está aquí Me imagino, dice Gentleman's Club ¿Usted ha visitado un go-go recientemente? No, nosotros tenemos dos tarjetas en común Una, yo voy a ir a mi esposo No sé por dónde queda ese go-go ¿Qué es el go-go? No, queda a dos cuadras de mi casa ¿Es cerca de su casa? Sí, bastante ¿Su tarjeta de crédito la tiene usted en su posesión? Sí, sí, llame el número ¿Usted tiene la tarjeta ahí con usted? Sí, claro Sí, es mío Tengo yo la mía y mi esposo tiene la de él Vamos a ver ¿Su esposo es el señor Oscar? Sí Sí, a tu cargo se hicieron con esa tarjeta presente Usted me quiere decir que la tarjeta estaba físicamente ahí en el go-go No, en la farmacia Tanto en la farmacia para comprar los condones y el lubricante Como en el Gentleman's Club En el go-go Ay, 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 ay Espere, señor, yo no puedo creer que este haya sido mi foto porque ya me fue el cielo en el pasado Pues a mí este está sacando el hotel por ahí Oye, pero ¿qué costa más grande? Ay, señora, perdóname Yo no me meto Deja que no llegue a la casa Al lado Yo no me meto en esos líos, señora Eso suena como algo personal Pero simplemente le digo que aquí veo otro cargo Por ejemplo, en el motel Esto fue Ay, Dios mío Ahora sí, cuando lo coja sí que lo mato ¿Cómo que es un motel? Ahora sí que me vuelvo loco ¿Cómo va a hacer eso? Otro motel, no, pero este hombre no es como un pierdo loco ¿Hasta cuándo? Es un descarado cuando él es una mujer Pero mire Imagina, porque él siempre anda al sol Siéntese conmigo Pero véanle el lado positivo de todo esto, señora Debido a estos cargos Usted tiene un cashback bonus de 50 dólares Ahora estoy pensando en un cashback Cuando mi esposo se está ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me acabo de hacer eso? Ahorita habla Enrique Santos Es una broma telefónica Es una broma, es una broma Tu esposo dice que él lo deje de celar Él lo mandó a llamarte Ya no voy a ser monstruosa Ahora la que va a meter el carretazo Sonido muy poco La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Viernes de música nueva, ¿qué te parece? J Balvin con Ed Sheeran Cantando en español Sigue en el show de Enrique Santos Vamos, vamos, vamos Que a mí me gusta todo lo que exige Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Sí, buenas Con Reynaldo Sí, me diga Sí, Reynaldo Mira, te hablo aquí de recursos humanos De la compañía Acerca de la nueva póliza Que entra en vigor ahora El primero del mes que viene Que tiene que ver con el microchip Que se le está instalando A todos los empleados ¿Cómo que el microchip Que se le está instalando A todos los empleados? Bueno, ¿puedes explicar? Bueno, sí, es para facilitar todo el negocio que tenemos aquí Para saber quién está en la fotocopiadora Qué tiempo se pasan las personas en break Con este microchip uno va a poder accesar las puertas Diferentes departamentos del edificio Hay muchos beneficios Incluyendo que cuando ya toque hora de break O cuando decidamos tener early dismissal Y la gente se pueda ir temprano a su casa Va a vibrar el microchip Y usted va a saber que usted se puede ir Pero ven acá Esto es como un vip Una cosita de la llave ¿Qué tipo de microchip es ese? Yo en estos momentos Le estoy transfiriendo la llamada a la clínica Que hemos instalado aquí dentro del edificio Por 30 días ¿Es como que una clínica? Sí, porque son la gente que le van a estar inyectando El microchip por debajo de la piel Estos se lo instalan por debajo de la piel Somos nosotros ahora Somos unos perros, unos gatos Hemos tenido muchos problemas Mucha gente que dice que están trabajando overtime Y que se han pasado media hora, una hora más aquí Y han estado robándole la compañía Y esto es una manera de proteger No se preocupen Yo simplemente le voy a transferir la llamada a la enfermera Que va a coordinar un día que sea conveniente Para que usted venga a inyectarse aquí Usted me puede transferir la llamada a quien usted quiera A mí nadie Me va a meter ningún microchip Qué bueno que usted entiende Que está cooperando Un momento, por favor No, hombre, por favor Bueno, ustedes fueron los que me llamaron a mí Ustedes tienen el nombre mío ¿Tú eres el que trabaja mecánico? Algo así Tú me debes de conocer Yo estaba trabajando en la cafetería hasta hace 5 días Me entrenaron rapidito para poner estos chips A mí nadie me va a poner ningún chip en ningún lugar Si ustedes me quieren dar una llavecita No, no, no Para poder entrar a la puerta No es Para ponchar y salir Eso se lo acepto Pero a mí nadie me va a poner ningún microchip Usted está loco Mira, hasta el otro día Yo estaba haciendo empanadas en la cafetería Yo vi un video en YouTube Y vi claramente cómo se hace todo este tutorial Para hacerle una pequeña cortadita en su dedo Felicidades a usted, señora Que la promovieron de una cafetería Ahora ser un butcher de las personas Pero a mí no me van a coger para esa También hay en versión supositorio Que ese es bueno No, no, no Ni mi doctor, ni mi mujer Ni nadie me toca a mí Señor, siempre hay una primera vez para todo Así que Ah, bueno Qué bueno Qué bueno que usted lo sabe ¿Cuántas veces la han preguntado? Siempre hay primerizos Si no, pregúntenle a Enrique Papi, dale a Enrique Santos En una broma telefónica Tu esposa nos dio un teléfono para fastidiar Flojito, flojito Bien flojito Te metemos el microchiporel Pasito, pasito Suave, solecito Te vamos poniendo El microchipo en el Ya veo que no tienes más nada que hacer Felicidades por el show La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Se ha filtrado un audio íntimo De Just a Lady Mua Hablando con Daddy Yankee Esto fue privado en Whatsapp Y se ha filtrado Antes de que los medios Lo toquen ahí en la mesa caliente De Telemundo Y en El Gordo y la Flaca Primero voy a hablar yo de eso Eso viene a continuación Viernes de música nueva en el show de Enrique Santos Forever My Love It's Jay Balvin Y Ed Sheeran Cantando en Spanish La luz de tu mirar ¡Sale!